Bueno, ahora queremos darle nuestra opinión personal. Empezando por mí, lo que aprendí fue algo del manejo de los tiempos. Yo creía que lo que más duraba era la actuación, y la verdad es que estuvimos un mes, dos meses o más leyendo el libro, después en la preproducción estuve mucho tiempo haciendo el tema de la música, el sonido, los guiones, y la actuación nada más duró una tarde, después la edición también tardó un montón, y en corto lo hicimos durante todo un año. Y un año y una tarde, la verdad, yo no podía creer que duraba tan poco, pensé que al menos una semana íbamos a estar, pero una tarde estuve, nada más. Después, pienso que lo más divertido para mí fue improvisar, porque a mí no me gusta tener las palabras exactas que tengo que decir, no me gusta estudiar de memoria ni nada de eso, a mí me gusta improvisar, y por eso no uso papeles más que guías, pero no con las palabras. Y es por eso también que Cristina, nuestra maestra, desgrabó todo lo que dijimos y lo puso como guía en los guiones, así nosotros podíamos seguir nuestras palabras. Y eso me ayudó mucho, porque no dije todas las palabras que estaban ahí exactas, pero lo dije como, lo dije más o menos con esa idea. Después creo que lo más importante fue la colaboración de nuestros compañeros, porque sin ellos, si nadie hubiera colaborado y tuviéramos que trabajar con desconocidos, no me hubiera gustado mucho la idea y no hubiera sido divertido, porque lo que es divertido y lo que importa en este proyecto es trabajar todos juntos y eso fue lo mejor. Y una cosa que me pareció difícil, que no tiene nada, no tiene tanto que ver con la edición y el corto, y eso fue cuando me terminaron de pintar, verme al espejo, porque parecí otra persona y es muy difícil actuar cuando sabes que sos como otra persona. Es muy difícil. Gracias. ¿Vos querés decir algo más? Sí, también, sí, es opinión propia. Bueno, primero, lo más difícil para mí es... ¿Qué? Bueno, lo más difícil para mí fue editar, porque editar es una tarea muy difícil. Yo siempre que edito termino con color de cabeza, todo lo que es rasterización de video, rasterización de audio y... Todo eso me parece muy difícil. Después, otra cosa muy difícil en la actuación es no mirar a la cámara, porque vos estás actuando y de repente mirás a la cámara un segundo o algo así y tenés que volver a grabar la escena, porque no queda tan bien. Otra cosa difícil fue recordar los diálogos que tenemos que decir, porque además que eran diálogos cortos y breves, uno de los problemas que no sabíamos, o sea, yo al menos no sabía bien dónde decirlo, o me podía confundir, hice una parte antes o después y quizás le podía quitar el sentido a la escena. Después, por otra parte, lo más interesante, lo que más, más, más interesante me pareció a mí fue el primer ensayo, cuando teníamos la libertad de expresión, cuando podíamos expresarnos, donde no nos decían unas palabras para decir, y podíamos decir, y digo, hacer lo que querramos y a base de eso, los guionistas sacaban conclusiones. Después, otra cosa muy interesante fue el detrás de escena, que ahora ya no lo tenemos más porque lo tenía un amigo que ahora se fue de la escuela y no pudimos comunicarnos de nuevo con él. Y después, otra cosa que me pareció muy interesante, me gustaría destacar ese trajo de los guionistas, de pasar de un libro a una historia y diálogos originales, que esos se preocuparon mucho por ser bien originales y no copiarse, ¿no? Después, ¿qué fue lo que más aprendí haciendo este corto, en esta experiencia? Dos cosas, una respecto a lo social y a lo tecnológico. Respecto a lo social, las diferencias en el pasado y en el presente, que antes había mucha discriminación, racismo y esclavitud. Ahora sigue habiendo, pero mucho menos que antes. Por ejemplo, puede seguir habiendo esclavitud en trabajos en negro. Después, también adquirimos literatura y cultura porque tuvimos que leer mucho para hacerlo y aprendimos un montón de cosas nuevas que antes no sabíamos. Y respecto a lo tecnológico, aprendimos todo un montón de la utilización de programas de editores, como el Audacity y otros programas de editores de video y de imagen, como el Jim. Pero a mí, lo que más me gustó aprender fueron los usos de la cámara y los tipos de planos. Por ejemplo, el picado y contrapicado. Si un plano es, por ejemplo, contrapicado, así una persona puede generar el efecto de temor. Por ejemplo, cuando te muestran a un personaje malo. Después, más importante que yo aprendí acá, aparte de lo tecnológico, los tipos de planos y eso, fueron los valores y los antivalores. Valores, por ejemplo, como el amor, la libertad, la amistad, el trabajo en equipo. Y los antivalores, lamentablemente, como la discriminación, el racismo, la violencia y el poco compañerismo. Bueno, también una cosita antes. Yo me imagino que se habrán dado cuenta que tenemos un sitio web que es tor.tom.tom.com. En los británicos. ¡Bravo! ¡Gracias, Lina! Yo le voy a pedir a la maestra, a Cristina. Si estás acá, te queremos... ¿Está Cristina? ¡Gracias! 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 excelente exposición. Quiero felicitar a Luna y a Iván. Hablaron muy bien, presentaron muy bien. Enfrentaron el miedo y el temor, por lo menos hasta terminaron las manos, pero lo importante es que sepan que estos espacios nos nutren, nos enriquecen. Me encantó que los dos manifestamos las dificultades que tuvieron y de los errores se aprende. Y en los procesos educativos y en la vida, pero sobre todo lo aprendimos más que nada en la escuela, cuando nos equivocamos es cuando las cristinas de este mundo pueden intervenir y enseñarnos. Así que no tengan miedo a probar, no tengan miedo a hacer lo que Iván y Luna estuvieron haciendo. Los felicito, tocaron todos los valores que un proyecto educativo de innovación puede tocar, que es el equivocarse, trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, la creatividad, la no memorización. Te felicito, me parece muy bien que no te guste memorizar, porque nuestro cerebro tiene que ser ejercitado. Y miren las cosas excelentes que se pueden hacer cuando se lo proponen. Cristina, gracias. Gracias por compartir a los chicos que nos han hecho. Yo también quiero agradecer a Nadia, a Cristina, a mi compañía y a mi compañía por la que nos ayudan a hacer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Querían decir algo más? Sí, quería hacer los agradecimientos, pero alguien no me dejó hacerle, se robó mis palabras. ¿Puedes decirlas ahora? Sí, bueno, quería agradecer a Nadia, nuestra facilitadora, pegagógica, tecnológica, lo que sea, a Fernando Presali, el profesor de música, a Cristina Capel, nuestra maestra de sexto grado, y a Silvia Pairó, nuestra maestra de plástica, además de toda mi familia y esas otras cosas. Muy bien. Felicitaciones, sí, bien.